Salva de la Vida 7 de marzo del año 92 Como a las 10 de la noche Gregorio Vargas murió Cuatro balazos le dieron Con calibre 22 Un cumpleaños festejaban Fue don de Ernestino Campo Coyo andaba muy contento Con sus hermanos tomando Mas nunca se imaginaba Que alguien lo andaba buscando Como a las 6 de la tarde De donde Luis Brito se vino Y les dijo a sus hermanos Los esperó en Ernestino No pensó que en esa noche Se acortaría su destino El que le dio muerte Primero se aseguró Que lo trajera pistola Y luego le disparó Al impacto de las balas Muy mal herido cayó Cuando casi agonizaba A su familia avisaron Sus hermanos al momento Muy bien armados llegaron Ya fue demasiado tarde Vivo ya no lo alcanzaron En Chapultepe Guerrero Fue donde encontró Fue donde encontró la muerte Nadie se estable en la vida De esos hay que estar consciente La forma en que lo mataron Es lo que siente su gente De esos hay que estará Porque me dejó Y luego la muerte No se esperó No se esperó Que no hay nada No se esperó No se esperó No se esperó No se esperó De esos hay que estar bien Gracias.